¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale y bueno, me he tomado el fin de semana libre, entre comillas, no habéis tenido vídeo un día, porque hablé con Illo Juan y me dijo, mira, yo voy a tomar el fin de semana libre y yo dije, pues yo también, o sea, yo más o menos le he dicho, el horario que tengas tú es el que voy a tener yo. Entonces, si se lo toma libre chicos, yo también, pero estamos de vuelta con Clash Royale, porque ya sabéis que el otro día subimos un vídeo de cómo hacer Clash Royale en 2023, os gustó bastante, y hoy tenemos un vídeo que mola mucho de la nueva carta, ¿vale? De el nuevo arquero mágico que han metido, que es que se les ha ido la cabeza completamente. Para el que no sepa de lo que le hablo, pues básicamente chicos, han metido este desafío de aquí, del super arquero mágico. Mañana volvemos directos, ¿vale? Que llevo dos días sin hacer y ya me parece que llevo un montón. Quiero continuar el Harry Potter, pero además quiero subir a 7500 y lo haremos mañana, ¿vale? Pero el tema es que han metido este desafío, que por cierto, tengo que cambiar una carta aquí. Este desafío no lo podéis jugar, prácticamente ni de broma, sin el rayo. Sin rayo, chicos, no se juega, ¿vale? Rayo, lo que sí que vamos a ponernos aquí es el tronco, tranquilamente. Y nos olvidamos ya un poquito del tema. Me da caballero, me gusta el monje. Vais a ver por qué. O sea, el monje me parece simplemente necesaria, o sea, no hay más. Luego esto, el jaulo le forzó, si queréis. Podemos no usarla, ¿eh? Podemos ponernos aquí una win condition, yo que sé, un minero, un minero, por ejemplo, para llegar a la torre, ¿vale? Porque tampoco tenemos así nada del otro mundo y así lo veis. Bueno, básicamente Supercell lo que ha hecho es meter una carta que cuando pega un arquero mágico, convierte a los rivales en suyos. Vale, por eso vale 5 de elixir, por eso tiene otra imagen y por eso también es la imagen de la pantalla de carga de esta temporada de Supercell. Que ya sabéis que por si algún casual no lo habéis pillado aún, pues con el código WIZAC, todo bien, todo perfecto, todo correcto. Vale, mira, mira, mira. Pum, me ha gastado la bola de fuego, ¿veis? Lo convierto para mí. Él hace lo mismo, pero yo tengo el rayo. Lo convierto para mí. Aquí, metemos minero. Pum, lo convertimos. Buen tronquito, la verdad, ahí con el Baby Dragon, pero mira que tamañoso. Es verdad que ahora el Baby Dragon me va a pegar al minero, con lo cual, bueno, sale worth it a medias, pero la verdad es que ni tan mal. Las cosas como son, ojito aquí al tronco. Un poco lento, chicos, perdonadme, me estaba arrascando la pierna porque me picaba. El otro día hice una campaña con Vinted y me gustó bastante. Ya no la campaña en sí, que también, pero me gustó mucho. Yo solo os enseño cosas que me gustan. Me gustó mucho Vinted, ¿eh? Os lo digo ahora que ya no es campaña ni nada, ni policía ni me pagan ni nada. Me he quedado con la cuenta para vender cosas que ya no uso, incluso figuritas que tengo un montón para vosotros y tal, por si alguien quiere verlo, ¿vale? Está en Twitter el enlace a mi cuenta. Si no ponéis WIZAC en Vinted y os sale. Y la verdad es que guay. Me gustó, me gustó bastante. Lo disfruté, la verdad. Pero bueno, ¿por qué me gusta el monje en este desafío? Bueno, por la sencilla razón. No, 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 no. Me han timado. Me han timado muchísimo, además, ¿eh? Y le he pegado con el rayo, claro, le he pegado con el rayo a mi monje, que es lo peor. Claro, el monje, he tirado la habilidad, pero luego me lo han convertido, con lo cual le he devuelto aún los básicos de la torre. No, todo mal. Uy, sí llego a haber devuelto esa bola de fuego, chavales. Uy, sí llego a haber devuelto esa bola de fuego. A ver, es un desafío muy difícil de jugar, ¿eh? Porque el arquero ese mágico te condiciona todo, todo, todo el rato. Entonces se te complica. O sea, yo le tiro un megacaballero y me lo convierte, sí o sí. Entonces es difícil. Pero bueno, tenemos el rayo, con lo cual tenemos siempre las de ganar. Pero hay que jugarlo con cabeza. A ver, tenemos bola de fuego. Es que si tiro al monje... Si tiro al monje se la lío muchísimo, ¿eh? No, otra vez no, tío. Devuelven al arquero. Ahí se buguea el arquero. ¿Visteis que hacía un rato que el arquero ya no estaba pillado por los rivales? Entonces como que se buguea un poco. Meh, la habilidad un poco tarde. Voy a tirar yo el super arquero mágico porque estoy esperando para devolvérselo. Joder, no le doy al baby dragon, te mala suerte. Aquí tengo un problema, gordo. ¡No, no, 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 no! Me han pillado. Esta es la problemática que tiene el arquero mágico ese pocho, tío. Aparte me ha ganado las dos veces por el monje. Porque justo he tirado el monje. Cuando él tiraba el arquero mágico, tiraba la habilidad, no me daba tiempo y al final lo acaba devolviendo. Claro, es un arma de doble filo el monje. Es complicada de jugar, pero no os preocupéis porque como siempre, chicos, últimamente en los desafíos de supercell no se puede perder. No sé el por qué lo hacen así. Lo odio con todas mis fuerzas. Pero esta vez nos dan un emote en la primera fase y un emote en la segunda, así que tocará sufrir. Chicos, sí se viene. Atentas a esta. ¡Pum! Tenemos a dar su arquero mágico. Y además se buguea, que es lo mejor. ¿Veis? Le sigue pegando como a la torre, a pesar de que ya pasó un rato. ¿Sabes? Él le sigue pegando como a la torre. Y le da igual. Esto es una problemática, ¿eh? Vale, bien. Bien, 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 bien. La hemos liado bastante bien. Por eso me gusta el megacaballero. Perdón, en la partida de antes estaba un poco despistado, la verdad. No hay excusas, pero estaba un poco... Un poco tontito. Pero bueno, esto ya pinta otra cosa. Además se ha gastado... Lo que no está escrito del Ixir este señor. Bueno, y sigue, ¿eh? O sea, cicla... Y aparte yo activo torre del rey aquí porque pensé que el minipeque ya llegaba. Pero bueno, como ya la tengo activada con el arquero mágico me da un poco igual. Pero estoy flipando con lo que se ha ciclado aquí mi amigo Rodolfo, la verdad. No te voy a mentir. Es que si meto princesa... Que me la convierta me da un poco igual. Es más por el tener para el rayo. Yo aquí tiro rayo, ¿eh? No me complico la vida. Meto rayo, me quito arquero mágico. La princesa me la mato yo a mí mismo porque... Después de que pase el tiempo vuelve a ser tuya la carta. Lo que pasa es que es eso. Tiene que pasar ese tiempo. Aquí tenemos la problemática. Aquí lo suyo es hacer esto. Predic de esqueletos, eso sí. Uf, qué bonito, ¿no? ¿Veis? Le convierto la torre mía. ¿Sabes? La torre es para mí. Y así le pego a su recolector de elixir. Bueno, esto lo vamos a hacer así. Esto lo vamos a hacer así. Y así. Aguantamos, ¿vale? Va a hacer la de jugar solo con arquero mágico. Es un error. Porque mira ahora. Pum, pum y pum. Ya no tiene recolectores de elixir. Sí, ahora va a empezar a ciclar arqueros mágicos. Y eso es verdad. Pero yo también lo tengo. Y a él le estaba salvando. Que lo estaba tirando desde atrás. Amigo mío, viene con rayo también. Bien, bien, bien. Esto es un problema, ¿eh? No tengo elixir para el rayo. Se ha dado la vuelta a eso. Lo que pasa es que me ha tirado la habilidad él solo. Ya está. Ya la ha ganado. No le da tiempo. Aparte, cuando me convierte en la torre. Le lloramos un poquito. Cuando me convierte en la torre pasa armía. No puedes jugar solo a ciclar arquero mágico. Sí, ya está. En el x2 no te va mal. En el x2 no te va mal. Pero no. No, 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 no. Porque la gente te va a hacer lo que hago yo. Te va con rayo. Lógicamente. Me ha caballero. Ya visteis que me ha caballero. A pesar de que te lo convierte funciona muy bien. Porque le saltas encima. Le cancelas el golpe. Y a la carta le cuesta pegar. O sea, está muy bien la carta. Pero le cuesta. Entonces funciona muy bien. Aquí metemos tronco simplemente. Sin prisa. Supongo que tendrá cohete. Y me lo matará. Love with cohete de toda la vida. Pero bueno, lo veremos ahora. De momento simplemente arquero mágico. No muere, ¿eh? Mío. ¡Eso era una princesa! Me siento timadísimo. Se va a dar la vuelta el monje ahora. Lo recupera otra vez. Se va a dar la vuelta el monje ahora. Perfecto. Hay que encontrar un poco los timings. Importante. Habilidad. Bien, bien, bien. Devolvemos aquí bien de daño. Me gasto el tronco. Pero el monje se va a quedar prácticamente full vida. Porque lo he tirado con la habilidad. Entonces los esqueletos muchísimo no le pegan. Dos golpecitos. Gano en daño. Lo que pasa es que ahora sí viene el barril. Y recuerdo que es logbit. Tengo mea caballero, pero no rinda demasiado tirárselo. Porque lo tiene en ciclo y yo no tengo el... No tengo el rayo y lo necesito el rayo, ¿eh? Vamos con princesa de momento. Perfecto para el barril. ¿Le pegas a los tres? No. ¿Le pegas a dos? Bueno, más o menos supongo. Vamos solo con minero. Ya tengo el rayo. Así que me da un poco igual lo que me tire. Vale. Me sigue dando bastante igual. No vamos a dejar que acumule más tropas, ¿vale? De momento no tenemos prisa. A ver si tira algo más. Sigo sin tener prisa. Perfecto, gracias. Por sacar algo más de valor a eso, ¿sabes? Para tirarlo solo. Yo no pegue a la torre porque le iba a pegar. Aquí vamos a hacer predict de ejército de esqueletos. Que siempre entra bastante fresco. Siempre entra bastante fresco. No ha sido predict, bueno, ha sido predict, pero no le he dado a todos por la posición en la que la he tirado, no por otra cosa. Y eso no ha estado mal. Aquí no me la juego ya, ¿ves? No quiero ni siquiera que llegue a torre, meto el rayo y me olvido. Lo malo es eso. Pero, amigo, te has equivocado. Lo has tirado a un lado. Y el mini P.E.K.K.A. se encarga de defender lo demás, aunque tires bola de fuego. Vale, no. Quieta. Al límite, pero no pega. Perfecto. Y ha gastado bola. Así que... Uno por otro. Perfecto. Rayo ahora. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que la Valkyria mal gastado eso. Tenemos tronco, ¿eh? Vale, de momento estamos bien. ¡Oh! Pijín, ¿eh? Con esa de infierno. No me la esperaba, la verdad, no te voy a mentir. Y tiene bola de fuego. Yo tengo rayo. Ni me lo pienso. Pero vamos. Así que ni me lo planteo. Es diferente. ¡Qué bonita esa habilidad! Lanzadardos muerto. Buen daño torre. Muere el ejército de esqueletos. Muy bien esto, ¿eh? Ni nos lo pensamos. Y princesa viva. Se da la vuelta el minero. Perfecto. Golpe de la princesa. Golpe del minero. Golpe de la princesa. Qué bonito, chicos. Bueno, esto es una cuestión de ciclo ya. Habilidad. Se va a dar la vuelta. Qué bonito. Al darse la vuelta, la torre del rey le pega también. Y rayito y partida, chicos. Buena partida. Bien jugado. El desafío mola mucho. ¿Qué pasa? Es muy largo. Porque las partidas ya ves como son. Es esperar al arquero mágico. Te tiro hechizo. Me tiras hechizo. Nos hemos tirado casi 15 minutos para 3 victorias. O sea, es una locura. Luego aparte tenemos también el torneo de Megalección. Que también lo jugaremos mañana con un montón de cosas más. Y nada, como siempre. Gracias por estar ahí, chicos. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Espero que tengáis un gran inicio de semana. Os quiero, os adoro. Os compro un oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!